Una nueva campaña, Fernando. Le agradezco, como siempre, que nos da la oportunidad para informar a la gente que ahora el 26 de noviembre estamos viajando al Impenetrable, el segundo viaje del año, como hacemos siempre, tratando de llevar alimentos otra vez para los que menos tienen. Y como siempre, a full con la campaña, estamos en nuestro centro de recepción de alimentos, donaciones, que es en España 494, los días martes, miércoles y jueves, de 18 a 21 horas, y esperando, como siempre, la buena voluntad y la colaboración de la ciudadanía, que año a año, ya cumplimos 15 años trabajando en esta tarea que es la solidaridad, y bueno, sumando a ver si podemos llenar como una vez más un camión y acoplado como hacemos habitualmente. ¿15 años ya? Impresionante, ¿eh? No sabía que hacía tanto tiempo. Sí, se creó en el año 2000, como una historia, un grupo que salió del San José, y después, bueno, salió de ese colegio y se fue a la comunidad, y bueno, un grupo que se ha mantenido hace 15 años que se viaja siempre a Fuerte Esperanza, donde siempre dejamos que hay dos hermanitas que están allá, que hacen una tarea inmensurable. Sí, le hicimos nota. Hicimos nota y todo, y bueno, trabajando con ellos, como siempre decimos, nosotros, nuestro fin del grupo es el de tratar de llevar alimentos, que, porque estamos a 1.500 kilómetros, entonces muchas cosas no podemos hacer, tenemos un grupo de familias que ya hace años que estamos trabajando con ellas, a través de distintos programas, como son de familia a familia, donde es una caja donde tiene alimentos no perecederos, y bueno, ayudamos a la comunidad de Junín, que ayuda a armarlos, más lo que vamos juntando en distintos, recolectando, hacemos el año pasado, creo que llevamos alrededor de 130 y pico cajas, 10.500 kilos de alimentos hicimos en la anterior campaña. Así que ojalá que este año, como siempre, doblegamos los esfuerzos, porque cada vez es más difícil, pero ojalá podamos subir, porque gracias a Dios la ciudad de Junín es muy solidaria, y en eso trabajamos con la confianza de nuestro Isabel, de la tarea que nosotros realizamos, por los que menos tienen. Exactamente, bueno, estos 15 años hablan de eso también, ¿no? ¿Ustedes tienen contacto con algún otro grupo que se dedique a esto y que vaya a Chaco, así como ustedes? ¿Se han encontrado allí en Chaco con otra gente de otro lugar? No, nosotros sí nos encontramos muchas veces en el camino, y sí compartimos experiencias. La verdad que muchas veces cuando hablamos, dicen ustedes que van, cuando ven de eso, la verdad que nos tenemos nosotros, nos venimos plenos de felicidad. En esto de que es la solidaridad y de cruzarte, y de intercambiar y mejorar cada vez los procesos de cómo ayudar a la gente, es interesantísimo, porque todos compartimos la misma misión, que es tratar de ayudar a la gente que menos tiene, entonces nos cruzamos, trabajamos en común, no en hacer una campaña juntos, porque cada uno tiene su lugar de trabajo. Tomamos formas de organización, de programas, y los vamos tomando, y capaz que los modificamos, pero sí, tenemos contacto y sí, está bueno. Te sacó la palabra. Carla, ¿van a necesitar alimentos en esta campaña, pero no ropa? No, por supuesto, claro. En esta campaña vamos a priorizar lo que es alimento, ya que es la necesidad máxima que hay hoy en Fuerte Esperanza, en el Chaco, y ropa, como no contamos con un lugar, con un depósito fijo de todo el año, lo tenemos únicamente cuando estamos haciendo a full, cuando estamos a full con la campaña, entonces vamos a pedir únicamente alimentos y vamos a priorizar eso. Perfecto. Hay que aclararlo entonces para que quede bien claro. Sí, lo que nosotros nos decimos es que, la verdad que hacemos un viaje, como te decía, de 1.500 kilómetros, y allá la necesidad fundamental es el alimento, allá el hambre es extremo, allá los chicos se mueren de hambre, y esto no es, allá es una bandería política, entonces no podemos llevarle más allá que se necesita ropa, y nosotros a veces siempre tenemos, vamos hablando de nuestras propias casas, a veces usamos, pero queremos priorizar eso, sobre todo el alimento, agua, colchones. Agua no necesariamente tiene que ser mineral, se puede juntar en bidones, sabemos juntar los bidones y cargar agua potable de acá y la llevamos. Sí, le ponemos las gotitas de lavandina para que se haga ese proceso, y juntamos juguetes, porque se viene la fiesta, la navidad, y nosotros siempre decimos eso, que a veces es una alegría compartir con eso, y nos encontramos que por ahí nos sale al cruce en el camino una nena, que nosotros queremos darle un juguete, porque tiene esa alegría de recibir, y viene con un bebé a UPA, o sea, son chicas de 12, 11, 12 años, que ya son mamás, entonces a veces nos encontramos con eso, que vienen a buscar sus juguetes, como si fuera un niño, pero bueno, ojalá que nosotros este granito de arena, y como siempre decimos, junina para allá significa alimentos, o sea, la palabra junina es, y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir a través de los años, y de ir juntando este alimento no perecedero, que la verdad que la gente a veces no se da cuenta, dice yo no tengo mucho, pero ese uno más uno hace un montón. Exactamente. Vos decías recién, no es bandería política, pero yo siempre digo algo, mientras haya un pobre en la Argentina, estarán en deuda los políticos, o estaremos en deuda toda la sociedad también. Yo siempre digo a nosotros, si nosotros que somos normalmente en el grupo nueve, diez personas, hacemos mil quinientos kilómetros, y llegamos a la gente, y vamos dos veces a la gente y llegamos, el Estado como así, ¿cómo no va a poder hacerlo? En esta misma, en esta misma, de hacer una vez por semana, recorrer estos caminos, que hacemos nosotros, y llegar a esta gente, ¿me entendés? Pero bueno, eso creo que es para otra charla, nosotros puntualmente, es nuestro trabajo, es nuestro fin como grupo, como hay otros que se dedican, siempre decimos lo mismo, porque a veces nos preguntan, ¿por qué van a Chaco? ¿Por qué? Si acá en Junín, hay un grupo, se arma por una finalidad, como aquellos van y dicen, nosotros cuidamos a los perritos que están en la calle, ¿cómo le va a dar el perrito en la calle? Si hay gente que, el hambre, bueno, nosotros apuntamos a eso, como siempre decimos, allá el hambre es extremo, acá en Junín, nosotros ayudamos a hacer una tarea silenciosa, porque a veces, uno no puede salir a los medios diciendo todo, porque la verdad, nos tendría que dar vergüenza, todos como ciudad, tener que hacer esto, pero para este viaje, sí apuntamos a los medios, porque necesitamos la colaboración de todos, de ese alimento, que es fundamental, y hacer tantos kilómetros, y poder llegar a esa familia, que tanto lo necesitan. Adrián, Carla, ¿van a estar ustedes en los supermercados? Vamos a estar en los supermercados, los fines de semana, en la Anónima y en el BEA, ¿ahí en la puerta? En la puerta, sí, puede colaborar la gente. Nosotros le damos una listita de alimentos, y la gente, el que puede comprar, compra, y compra lo que puede, no le exigimos nada. Está, y también van a organizar un evento. Exactamente, ahora para el 20, el viernes 20, vamos a organizar una apoyada, porque nosotros, para llevar ese, nosotros siempre tenemos, en este caso, tenemos la colaboración de Hugo Cieri, que nos pone siempre, hace años, el camión, pero tenemos que juntar dinero, para el combustible, para hacer eso. Entonces, vamos juntando con eventos, durante todo esto, el proceso, para llegar al viaje, y nos falta un poquitito más, entonces, bueno, creemos que con esa apoyada, y con algunas donaciones, que vamos recibiendo, podemos llegar a cubrir, porque alrededor, necesitamos alrededor de 15 mil pesos, más o menos, en dinero, el combustible, entonces, bueno, con esa apoyada, que vamos a realizar, el viernes, todos aquellos, que nos siguen, y nos ayudan, a través de Junia Esperanza al Chaco, de unos Facebook, o de amigos, que podemos, pueden colaborar, lo vamos a hacer en el Rotary, de Villa Belgrano, que está en General Paz, y entre Siria y Tucumán, el Libanesa, que siempre nos brinda, también las instalaciones, para hacer eso, así que bueno, con ese poquitito, esperamos llegar, al esfuerzo, y poder llegar, a completar, lo que es el combustible, perfecto, entonces, el FACE, es Junia Esperanza al Chaco, Junia Esperanza al Chaco, nosotros estamos, en el martes, miércoles, y viernes, martes y jueves, de 18 a 21, en España, 494, que es el centro jubilado, recepcionando, todo lo que es la donación, así que todo lo que pueda ayudar, juguetes útiles escolares, colchones, elementos de cocina, agua, todo lo que, medicamentos, todos los artículos de limpieza, todo lo que pueda, ayudar para esta gente, nosotros, como siempre hacemos, somos el nexo, y sin la comunidad, no podemos hacer nada, así que, lo esperamos.